El Galaxy S20 Fan Edition registra las siguientes actualizaciones y la versión 5G por supuesto es la que registra en México el 9 de Enero parche de seguridad del mes de Diciembre posteriormente a eso en Argentina recibe Android 13 con One UI 5 y la seguridad del mes de Noviembre luego en Estados Unidos recibe el parche de seguridad del mes de Diciembre en bueno ya la región o más que todo el operador desbloqueado o el dispositivo desbloqueado por operador tenemos que en Canadá recibe la seguridad del mes de Enero con la siguiente versión que se aprecia en pantalla y en Europa la última actualización que se registra hoy 20 de Enero es la de seguridad del mes de Enero con el parche de seguridad del mes de Enero por supuesto y la estabilización del sistema el dispositivo S20 Fan Edition 5G mientras que la versión 4G está recibiendo las siguientes actualizaciones en Argentina se registró obviamente la actualización de Android 13 con el parche de Noviembre y en India se registra el parche de Diciembre, estabilidad del sistema y la seguridad más reciente luego registra en Europa la seguridad de Enero y la estabilidad del sistema o por lo pronto pues aquí solamente resalta para el S20 Fan Edition 4G la seguridad del mes de Enero no registra como tal una estabilidad detallada o algún registro más amplio pero sí se estima que estabilice el sistema a nivel general pero pues esperamos un registro más detallado en una próxima actualización de momento pues esta es la actualización que tenemos disponible registro para el S20 Fan Edition 4G y la versión 5G Dios les bendiga, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!